¡Hola! Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué linda! Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá, con expectativa y temblando. ¿Estás feliz? Muy. Decime, ¿a qué te dedicas? Me dedico a cantar y también trabajo en una aplicación siendo streamer. Ah, mira vos. Y ahí hago todos los días Lice cantando. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bueno! O sea que en síntesis te dedicas al canto. Me dedico a eso, sí. Precioso. Bueno, ¿querés mostrarnos lo que tenés preparado? En vivo y en directo, para más placer. Gracias. 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 Darles una esperanza y que sientan la música de tal manera que gracias a eso se sientan mejor. Incluso si le llega al corazón a una sola persona yo siento que mi tarea está cumplida porque ya con eso es demasiado canto para eso básicamente para aquellas personas que no tienen ganas de continuar pero que pueden encontrar en mi talento en mi voz una esperanza. Gracias. Hermoso. ¿Vos te has sentido así alguna vez? Sí, varias veces. Me encanta. A mí me relleva el corazón. ¿Chicos? ¿Muchachos? ¿Muchachos? Yo creo que tenés un gran instrumento y tenés muchos oficios. Se nota que cantás todos los días o mucho y tenés un gran instrumento. También considero que tenés bastante para trabajar. Seguramente los nervios estén jugando un poco en contra. Eso siempre afecta mucho en la entonación. Las caladitas habitualmente y todo eso tienen mucho que ver con el estado emocional y seguramente estés muy emocionada sobre todo por todo lo que acabás de decir. Pero tenés un gran instrumento. Muchas gracias. Estaba pensando que estás hermosa pero que no necesitas ningún brillo porque un poco coincido con lo que dice Abel. Tenés una voz hermosa. Sos muy carismática. Y te diría que podés despojarte todavía un poco más de las formas. Ir más al fondo. Porque todo lo que dijiste me parece increíble. Me parece que el arte sana no solamente a quien lo hace sino también a quien lo recibe. Despojate más de las formas. Despojate más. Anda más al hueso. Me parece que tenés mucho más para dar. Sos hermosa. Gracias. Bueno, yo te quiero agradecer por, estoy muy de acuerdo con Joaquín, con Abel y con Flor. No hay mucho más que decir más que a mí me llegaste, así que gracias por regalarme esa hermosa interpretación. Y no.